Saludos, nos toca con un Takata Kazama Señores, yo voy a hacer lo posible para usted este tipo bien, porque este es un Deidara 2 Y yo, con Deidara, soy una basura Vean ¿Qué tú pensabas? ¿Qué suena? Wow, eso sí dura, vean, yo siempre digo, eso hay que actualizarlo A ver, tú estás usando el Guk de Sarada, de los golpes de Sarada Vaya ese día mi papá de Sarada y Sarada Estilo de burbuja, no jutsu Sentai-man una burbuja, no jutsu ¡Es mentira! ¡Si no! ¡Papa de Boruto, dale! ¡Ey! Ya, pon eso, ¿eh? ¡Singato, tú maldito! Papá, esta pipa, ¿qué este pipo tiene? Me recuerda otra cosa Sarada, tranquilita, tranquilita, por favor ¿Qué mismo, papá de Boruto? ¡Ay no! ¡Me va a romper la barrera! ¡No! ¡Va! ¡Auxilio! ¡Burbuja no jutsu! ¡Explota! ¡No jutsu! ¡Mua burbuja no jutsu! Tato Yo sí tengo la excusa de quedarme de lejos, brother A mí me voy, purpose ¡Argan! ¡A mí me va a matar! PIPA NO JUTSU Creo que yo tengo en el pecho, loco Parece una tubería Ah, no, yo creo que es un bambú Ok, Sarada, uh-oh Nada de tu PAPA NO JUTSU, Sarada Tres golpes no JUTSU El editor le polociona, el burbujito que había ahí Vio caer un ching de as en el ojo, Sarada Ah, no, era que yo sacaba Buena idea, Sarada ¿Cuándo sac que me dio? Siempre es en mi vida que no tira Shuriki Dos burbujas no JUTSU, miles de burbujas no JUTSU Guandante Geof El Monstruo no jutsu Como no me sé los nombres de los jutsu Le digo no jutsu a lo primero que veo Bijudama Eso si me lo sé Cuando te metes la pipa en la boca Todo es genial Maravilloso